Radioanálisis en la Radio Universidad de Chile, el 102.5, la red de radios que piensan y a través de las frecuencias de Uchile TV. Vamos al comentario. Se suele cuestionar el carácter democrático del Partido Comunista y por lo tanto se les pretende inhabilitar para acceder a importantes cargos públicos, por ejemplo, haber reivindicado en su momento a Josep Stalin. Retrospectivamente ya no lo hacen y porque sus posiciones oficiales son ambiguas frente a algunos regímenes autoritarios del presente. Probablemente ese sea su talón de Aquiles. Pero quienes lo hacen olvidan dos cuestiones centrales. Primero, que el Partido Comunista ha tenido una impecable trayectoria democrática e institucional en Chile. Y segundo, que quienes se apuntan con el dedo suelen tener un tejado de vidrio gigantesco respecto a situaciones que ocurrieron no lejos. sino en nuestro país y que afectaron de manera más grave o de la manera más grave a cientos de miles de compatriotas. Porque así como se apunta con el dedo al PC, no se señala con la misma energía que el fundador e ideólogo de la UDI, Jaime Guzmán, estaba fuertemente influido y se declaraba admirador del modelo institucional de Francisco Franco en España. Y que la derecha en su conjunto, salvo un partido nuevo como Evópolis, apoyó y sostuvo la dictadura Augusto Pinochet. Peor aún, en su mayoría tuvieron expresiones ambiguas e incluso negacionistas sobre el quiebre institucional de 1973, no hace 20 o 30 años atrás, sino el año pasado, con motivo de los 50 años del golpe, e incluso relativizaron las violaciones a los derechos humanos en varios casos que están ampliamente documentadas. Durante la unidad popular, mientras algunos conspiraron e incurrieron en sedición desde el primer día, otros recibían financiamiento de la CIA para derrocar al gobierno, y a la izquierda había quienes creían que se podía llegar al socialismo a través de la revolución, es decir, por encima de lo que llamaban democracia burguesa, el Partido Comunista fue factor de moderación y diálogo, respaldando los intentos del presidente Allende por alcanzar un acuerdo con la democracia cristiana. Y luego del golpe, tal como durante la ley maldita, fueron brutalmente perseguidos. Adicionalmente, el Partido Comunista Chileno ha sido fundamental para lo que hoy conocemos como la cultura nacional. De ahí provienen Pablo Neruda, Violeta Parra, José Balmes, Pablo de Roca, Volodia Teitelboim, Inti Gimani, Patricio Búnster, Raúl Zurita y tantos otros. Un partido con ese nivel de inserción en la vida nacional, ¿por qué no podría presidir la Cámara de Diputados? Una cosa es que en el legítimo juego democrático se expresen discrepancias e incluso antagonismos como un partido, porque el sentido de esta columna no es decir que el PC tiene más o menos razón en sus ideas, sino más bien el derecho a. Por eso otra cosa es el fallido intento de cancelación que operó en este caso, tal como la vez anterior donde también se objetó la presidencia de Carol Cariola. Muy lamentablemente, durante este proceso ocurrió una serie de situaciones muy poco edificantes para la Cámara de Diputados, entre ellas las apuestas personales, los argumentos acomodaticios e el incumplimiento de las palabras empeñadas. Presidirá, luego de todo lo acontecido, la diputada Cariola a la Cámara de Diputados. Con toda seguridad, el país seguirá su derrotero normal y lo podemos señalar de antemano, no ocurrirá ninguno de los presagios apocalípticos que hemos escuchado con esta decisión de la Cámara durante las últimas horas.